hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controvertido que es el ciclado express y lo que yo voy a hacer es dar mi opinión únicamente es mi opinión y la forma que yo tengo de pensar y de hacer las cosas y que no quiere decir ni que todos la tengáis que hacer de esta forma ni que nadie se moleste porque tenga una opinión distinta a la mía por supuesto aquí estamos para hablarlo para debatirlo y para dar cada uno sus razones y yo la verdad es que el tema del ciclado express es un tema bastante controvertido de hecho he visto muchos vídeos en youtube y ninguno lo enfoca como a mí me gustaría o como yo voy a enfocar este vídeo por eso lo estoy haciendo porque realmente yo no voy a voy a explicar un poco qué es lo que es pero lo importante es cuándo lo podemos utilizar y bajo qué circunstancias en mi opinión y en mi experiencia siempre bien en qué consiste el ciclado express así a grosso modo para que todos lo tengamos así unas nociones básicas que no lo sepa el ciclado express es un ciclado normal todos sabemos lo que es el ciclado normal pero el ciclado normal es necesario y dura un mes y pico hasta que el acuario está apto para meter peces y el ciclado express quiere decir que es un ciclado acelerado un ciclado que tú coges material filtrante donde están las bacterias que proporcionan la estabilidad del acuario en cuanto a nitritos y amoníacos y las metes en otro acuario esperas un poco en torno a un par de días o tres y ese acuario ya quedaría ciclado hay varios tipos a varias formas de hacerla está llevándote el filtro completo lo que sería algo mucho más rápido está la mitad de una parte de otro filtro con material nuevo a lo que tendríamos que esperar un poco más porque las bacterias aparte en el cambio de acuario seguramente se mueran algunas y se tiene que colonizar el nuevo material filtrante y eso es básicamente un ciclado express un ciclado express un ciclado que es muy rápido en comparación con el ciclado normal ya que estamos metiendo bacterias de otro acuario en nuestro filtro y se facilita la creación de la colonia bacteriana y sería de esta forma mucho más rápido cuando alguien nos dice que puedes hacer un ciclado express bajo todas las circunstancias bajo mi punto de vista no te estás diciendo la verdad porque hay muchísimos factores que influyen en el ciclado por ejemplo el tiempo que están las bacterias en un sitio sin oxigenación y sin circulación si alguien te envía unas bacterias en un filtro en unos canutillos ciclados ya desde no sé dónde y se llevan tres días en la oficina de correo pues obviamente ahí se habrán muerto bastantes bacterias pero bueno es que depende depende de tantos factores que acertar en esto es bastante difícil porque depende de la temperatura sabéis que a mayor temperatura menos oxígeno tiene el agua depende del tipo de agua que tenga depende de muchos factores y realmente para que un ciclado express sea efectivo pues no te lo pueden asegurar 100% porque nadie conoce las condiciones que vas a tener tú a la hora de realizarlo entonces cuando podemos utilizar un ciclado express yo creo que como base no deberíamos utilizarlo nunca deberíamos hacer un ciclado siempre en nuestros acuarios completos de un mes y pico que el acuario se estabilice que las cosas de palacio van despacio y son como mejor funciona en esto de la acuariofilia hay situaciones en las que podemos utilizar un ciclado express una emergencia pero todos conocemos también las emergencias de los acuaristas que es que voy a comprar estos peces y tengo aquí este acuario nuevo y esto es una emergencia no coño pues espérate a comprar los peces a que tengas el acuario ciclado depende como digo de muchos factores depende de si el acuario si le has metido el 100% del material biológico del filtro si te está llevando material biológico de un filtro de un acuario de 100 litros a uno de 500 litros y le está metiendo más material filtrante luego la estabilidad de las bacterias depende no hay no se puede establecer un tiempo fijo de tiempo en el que las bacterias permanecen vivas porque debajo determinadas circunstancias te pueden durar un día o te pueden durar 30 minutos porque haga muchísima calor el agua no oxigena el agua no se mueve y se muere entonces siempre bajo estas premisas hay que dejar un margen de tiempo que tú mires en el acuario que el acuario no se pone con el agua blanca para ver que no ha habido una muerte masiva de bacterias luego está bien llevarte siempre bacterias de un filtro a otro pues con las bacterias también te está llevando agua del acuario que posiblemente o sea que es posible posiblemente no es posible que te esté llevando esporas de algas enfermedades de los peces te puede llevar tantísimas cosas que ya si de por si estamos corriendo muchísimo peligro a la hora de comprar plantas o meter plantas en nuestro acuario por plagas por enfermedades por esporas de algas por mil cosas cuánto habéis comprado plantas y a los dos días tenéis el acuario petado de caracoles pues esto es quizás lo menos malo que te puede pasar entonces qué necesidad tenemos de querer tener el acuario montado a los cinco minutos de montar el mueble y la urna bueno te puedes esperar y meter los peces más tarde no hay problema no tienes que no acuario cuando si 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 tú te eres impaciente desde luego este no es no es tu hobby no porque la acuariofilia si algo he aprendido con el tiempo es que la paciencia al final hace las cosas mejores y con paciencia se hacen las cosas mejor entonces todo el que bajo mi punto de vista todo el que diga que el ciclado exprés siempre funciona y siempre se puede hacer y bajo cualquier circunstancia pues está mintiendo bajo mi punto de vista porque realmente dependen de muchísimos factores para que tú en tu acuario te salga bien un ciclado exprés y a los 48 o 62 horas ya puedas tener funcionando el filtro y meter peces yo soy más de hacer un ciclado normal tener tu tiempo de ciclado después vas metiendo unos peces después meter más peces y de forma progresiva el acuario no va a sufrir ese golpe de amoníaco que sigue los peces hay muchas especies que son resistentes y que mira fijaros sólo por el hecho de meter bacterias de un acuario con escalares a un acuario con discos le puede estar pasando enfermedades que son muy comunes pasarlas de los escalares a los discos o de si son de criaderos diferentes los peces porque hay peces que están inmunizados porque se crían y nacen en ese criadero durante todo el tiempo y ese criadero pues tienen cualquier bacteria en sus aguas y los peces ya están inmunizados porque varias generaciones de peces de esos peces han nacido allí sin embargo ahora te están metiendo otros peces de otro de otro acuario de otro criadero que se está mezclando la de estas porque hay que somos tan escrupulosos en sacar los peces con la red para no echar el agua de la tienda dentro del acuario pero sin embargo después cogemos las bacterias de otro acuario que nos vendan o que nos las regale un amigo o lo que sea y las metemos en el nuestro si realmente es que es lo mismo entonces yo no soy partidario incluso de meter bacterias de otro filtro que tengamos en casa en un acuario nuevo porque nos podemos llevar enfermedades o esporas de alga o lo que sea de un acuario a otro yo lo que hago muchas veces cuando voy a cambiar un filtro de acuario pues le doy un buen lavado al filtro cojo agua del acuario nuevo que lo lleno la de clorificó le quitó eso toda la historia con el prime y ahí lavo un poco las bacterias de del filtro que pasa que ahí se van a morir muchísimas bacterias del cambio de un filtro de acuario entonces yo no me puedo esperar 72 horas para meter peces normalmente le hago un ciclado un poquito más largo una semana o dos semanas o lo que yo vea para cuando el acuario está estabilizado el tiempo porque hablamos de que un acuario a las 72 horas ya está ciclado ya no tienes problemas ya puedes meter peces por eso tampoco es de todo cierto tienes que medir y tienes que ver que ya no tienes ni amoníaco ni nitrito en tu acuario y ojo puede ocurrir que las bacterias se hayan muerto estés metiendo un material con bacterias con muchas bacterias muertas que estén desechadas y que no se dé el caso de que se te ponga el agua blanca entonces cabe la posibilidad de que estés iniciando un ciclado no estés con el ciclado express y los peces tú los metas al principio parece que todo va bien pero después se mueren porque tienen un pico de amoníaco porque las bacterias no se han colonizado y no están a pleno rendimiento y se están muertos los peces y luego nos preguntamos que por qué se nos han muerto los peces y ya habíamos metido canutillo de un acuario de un acuario ciclado y por supuesto también las proporciones no puedes meter los canutillos que tú tenías en un acuario de 100 litros llevártelo a uno de 300 litros y meterle ahí peces para 300 litros porque los picos amoníacos te los va a comer y los peces igualmente y se van a morir en definitiva en la técnica del ciclado es una técnica que funciona hay que tener cuidado con ella si no queremos provocar un sismo en nuestro acuario y yo la utilizaría personalmente únicamente para situaciones límites o situaciones en las que no tenemos otro otro remedio o si la queremos utilizar no le pongamos el margen tan corto de dos o tres días y alargar un poco más que no va a pasar nada porque en lugar de tener los peces al tercer día lo tenga al séptimo como digo la paciencia es la mejor ayuda de para un acuario para la estabilidad y para el bienestar de los peces así que bueno ya no me enrollo más espero que haya gustado el vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente